Hola, soy José Rodríguez, gerente de Fitness Digital. Hoy quiero deciros una cosa, gracias, gracias de verdad por los que seguís llegando a nuestra tienda, buscando una manera de sobrellevar vuestra estancia en casa a través del deporte. Gracias por confiar en nosotros. Gracias al equipo de Fitness Digital que está trabajando sin parar para dar el mejor servicio. La situación es compleja, pero estamos muy orgullosos de la calidad humana y profesional de nuestros locos de fitness. Gracias a todo el equipo de almacén que ha seguido trabajando con las medidas de protección necesarias para sacar todos los envíos y que todo el mundo pueda hacer deporte en casa. Gracias a las agencias de transporte por seguir llevando fitness a tantos y tantos órganes. Nunca ha sido fácil transportar máquinas de más de 100 kilos y estos días mucho menos. Así que gracias. Gracias a nuestros proveedores porque siguen haciendo lo imposible y por conseguir los productos que nos demandáis. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores por seguir recomendando a Fitness Digital como marca especialista en fitness. Sabemos que no está siendo fácil no poder entrenar y mantener esa rutina que también nos hace, pero confiemos en que pronto podamos retomarlo y con más ganas y también muchas gracias a todos. Gracias infinitas a todo el personal sanitario, fuerzas armadas, trabajadores de farmacias, supermercados y otros negocios esenciales por estar todos los días al pie del cañón dando la cara por nosotros y gracias a ti por ayudar quedándote en casa. Ahora más que nunca, sigamos unidos entrenando. Nosotros nos quedamos en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!